¿Eres una bruja? Tú la llamas bruja. Tú es lo que era mi madre y mi abuela. Y la madre de mi abuela y así hasta llega la primera de todas. Así me lo contaron. Pero pasa una cosa. Lo que ustedes no entienden lo llaman brujería y lo tachan de malo. Y no hay no oscuro, ni magia negra, ni cosa rara. Yo soy una bruja antigua de la tierra. Y las brujas somos como las raíces. Que estamos pa' que el viento no tumbe la planta. Que la planta somos las personas. Que estuvieron, que estamos y que estarán. Y si tú me vuelves a preguntar... Te diré que sí. Soy una bruja. ¿Quién eres? ¿Dónde podremos encontrar a Chahiraji? ¿Qué te parece si Raúl interviene después de la humilía para contarnos una anécdota? ¿Raúl? Bueno, no sé si él quiere. He visto en tus ojos y no eres tan valiente. Y estás más asustado que cualquiera de nosotros. Dicen que nací una noche en que la luna brilló más que nunca. Nací y me costó respirar hasta que dejé de hacerlo. ¡No os lo podés a eso! ¡Dónde me! ¡Esta puta azu de bruja me iba a llevar con el resto! ¡No! 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 Migue, tranquilo. ¡Mira, yo te tengo que ir! ¡Tranquilo, Miguel! ¡Tranquilo! Carla Luis Los humanos no somos perfectos Pero tenemos fe Y debemos seguir teniéndola más que nunca Ven con nosotros, lo conseguiremos No es nada Me caí, tú sabes que yo soy muy torpe ¿A que sí? ¡Cuidado, Ina! ¡Cuidado, Ina! ¡Cuidado, Ina! ¡Cuidado, Ina! ¡Cuidado, Ina! ¡Cuidado, Ina!